Aumentar de una a dos veces las reuniones mensuales obligatorias de las comisiones y comites para hacer eficiente el trabajo legislativo y evitar rezagos e incrementar de uno a tres días de sanción económica a los diputados faltistas o que se retiren del Pleno sin permiso de la mesa directiva, propuso el diputado Fermín Bernabé Baena. Acusó la notoria ausencia de varios legisladores sin justificación alguna en las sesiones del Pleno de la 74 legislatura, que pasan lista y se retiran o que se salen a la hora de las votaciones, acciones que ameritan el descuento de un día de dieta en la ley vigente, motivo por el que propuso como medida disciplinaria que sanción se aumente a tres días de dieta. La Ley Orgánica de Procedimientos Legislativos establece que los integrantes de las comisiones y comites se deben reunir al menos una vez al mes y, aun así, las ausencias son frecuentes al grado de que varias se han tenido que posponer por falta de quórum, pero aun así planteó la obligatoriedad de que las reuniones sean dos veces al mes. El aumento de las reuniones de comisiones y comites es porque el legislador de Morena propuso también su reestructura para incluir temas como la atención a grupos vulnerables. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó